Y Voz Miedo Advertencia, la siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales Aunque muchos aseguran que es real, personas sensibles favor de no ver este video Mi sillón está desgastado, cuento que lo hemos heredado Y tiene tras de sí muchas batallas de cojines, mucho frenesí amoroso, peleas, reconciliaciones Muchas películas, palomitas y creo que hasta vómito de bebé o de algún borracho Y es que solemos hacer víctima a nuestros sillones de muchas cosas, desde serias hasta triviales Pero sobre todo le hacemos partícipe de nuestra vida En mi caso, este sillón no sirve para perder el tiempo, sino para existir Pero hoy yo le voy a poner una funda, ya que está muy maltratado Si tú quieres ponerle una funda a tu sillón, te muestro los pasos Lo sé, podemos comprar una funda ya hecha Pero este sillón en lo particular, no está hecho bajo una medida de fábrica Así que tenemos que improvisar Yo usaré una tela que compré en una tienda especial para esto Aunque parezca mentira Poner una funda al sillón lleva tiempo Planificación y medidas Importante, si hay tela sobrante Hay que replegarla para no tener que cortar nada La tela debe ser opaca, gruesa y resistente Debe ser de un material que con los años se le queden marcadas los dobleces Y haga así su propia forma adaptándose al uso del mueble Una vez que hemos amoldado la tela a todos los dobleces de nuestro sillón Continuaremos con fijar la funda La gente que es un artista en general, para fijar la funda usa alfileres o imperdibles El imperdible es más complejo, sí, que los alfileres Pero los alfileres son agresivos y siempre nos hacen daño cuando trabajamos con ellos ¿Quién no se ha picado con algún alfiler alguna vez? A mi modo de ver, los alfileres no son buenos para trabajar Si pones demasiados, siempre se te queda alguno oculto y acabará pinchando a alguien Si pones pocos, no podrá ajustarse bien la tela No puedes manejar con ese miedo tu obra Si algún invitado se pincha con un alfiler De la tarea que el sillón ha sufrido alteraciones Y nuestro objetivo, por muy duro que sea Es hacer que la gente se olvide de él Habrá personas observadoras que entren a la casa Y cuando vean el sillón por primera vez Te digan lo bonito o feo que es Pero lo normal es que la gente lo ignore y pase un cómodo rato en él Sin preocuparse por nada más Por eso yo decidí usar en este caso Imperdibles También conocidos como seguro su alfiler de gancho Adoro los imperdibles Son más complejos y aparatosos de usar que los alfileres Pero hacen su cometido de igual modo Hasta mejor Además, si uno se te olvida quitar No lastimará a nadie Puedes poner cuantos imperdibles quieras Ahora sí Acomodar otra vez muy bien la tela Llegando a este punto Vamos a coser por encima Hay que optar por un hilo que pasa desapercibido con la tela Con mucho cuidado y esmero hay que hacer las puntadas En mi caso particular tengo tiempo de sobra de momento Así que seré paciente Ya verás qué buen resultado da En mi caso Ni se nota que en este sillón He matado a mi mujer Y le he arrancado los ojos Y tú Tienes pesadillas Si te gustó este video dale like, compártelo Y suscríbete a este canal para ver más videos así Suscríbete a Cosmópolis Suscríbete, suscríbete, suscríbete Ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Antes de irnos Te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube Que son Top 6 Los mejores videos para gente inteligente Archivos Miedo Donde te contaremos historias de terror Y lo más aterrador Es que la mayoría son reales World Comics Todo sobre el mundo del cómics Cosmópolis Cine Lo mejor del cine Anime Maníacos Todo sobre el mundo del anime Y Marco Antonio Cortés Vlogs Donde verás un detrás de cámaras De todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis Pero tranquilos Cosmópolis continúa Dedicamos este video a Rosalvina Macías Maylin Merino Servando Hernández Ebe García Cruz Gatito Creepypast Shadow Chris Man Neo Dragón 60 David Kling Cross 41 Y en especial a Sofía Tascón Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior Llamado Donde podrás encontrar cadáveres casos reales Ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Yo soy Adrián Y esto es Archivos Miedo Nos vemos en el siguiente video Bueno, si no es que antes Un alma viene por nosotros No es que antes de 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 antes de que 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 Gracias.